Este domingo a las 10 de la noche Hemos llegado a Tordón, Coahuila, aquí en México, estamos listos Un especial desde México en... ¡Si va a salir! Le doy una primicia, hoy me tengo el Pedro Quina Claro que sí Compartimos el entusiasmo de los hinchas momentos antes del encuentro entre Santos y El Chivas ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! Además... ¿Qué famoso le pedirías un selfie? ¡Orderique! ¡Bravo! ¿Puedo hacer que cumplas tu sueño? Una divertida entrevista con el volante de la selección, Pedro Aquino Si hay convocatoria, ¿llegas al aeropuerto Jorge Chávez con este polo? No ¡Si va a salir! Este domingo estaré con mi hermano Orderique en Si va a salir A las 10 de la noche Por América